Ya está programado los trabajos de reparación del techo del edificio del Centro de Salud para evitar la filtración de agua lluvia, dice el director del nosocomio, doctor Jorge Arturo Villanueva. Hay un programa que lo tiene Infraestructura del Estado a través del Ingeromech. La semana pasada platicamos con él y le solicitamos el sellamiento del edificio. No solamente de un área específica, ellos quedaron a estar aquí en Cozumel el día lunes o martes para empezar a hacer las acciones que en un momento determinado así lo requiera esta unidad hospitalaria. Ya se hizo un levantamiento, ya se hizo un presupuesto y está nada más en vías de Charlander. Explicó que a través de este programa estatal de sellamiento de techos se evitará las filtraciones de agua en todas las áreas del Centro de Salud hasta con una garantía de ocho años. No solamente de esa área, sino de toda la unidad hospitalaria, en la cual me informó de que se pretende poner material que tiene una garantía por ocho años. Y eso le permitiría tener a todo lo que es la estructura externa del hospital, pues, filtraciones futuras y donde hay filtraciones, ensayarlas todas. Comentó que desconoce el monto del presupuesto que se destinará para estos trabajos de reparación y mantenimiento del interior y exterior de este edificio. No tengo el costo de ese presupuesto porque está dentro de lo que es en todas las adecuaciones del hospital. Pero se le solicita que le diera prioridad a ello, ¿no? Y aceptó y en estos días debe venir para resolverlo. También está contemplado pintar algunas áreas internas de la unidad hospitalaria y reparar algunas áreas que en un momento determinado sean importantes. Finalmente aclaró que estas filtraciones no ponen en riesgo ningún equipo médico de este hospital. No porque están en zonas que en un momento determinado no tenemos algún equipo de algún tipo que sea como algún ventilador mecánico, algún monitor ni nada de ello, sino que son filtraciones en uniones de muros, en uniones de paredes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.